...infraestructura. Dependiendo si se incluyen todas las inversiones, incluyendo quizás las de Pemex, pero si se incluyen las de Pemex deben ser del orden de 400 mil millones de pesos al año. Incluyendo telecomunicaciones, agua potable, tratamiento de agua, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas. ¿Señor Reyes Ramos? Sí, señor.